En este informe de Agárrese Quien Pueda, un verdadero ejemplo de transformación. Sol Donato es una verdadera mujer aquí en la Argentina. Tu historia de transformación es increíble. ¿Qué pasa cuando caminas por la calle? La gente mira, pero yo creo que en el fondo no miran con morbo. Miran con admiración porque mucha gente me conoce. A mí no me gusta vestirme como se viste en la mayoría de los travestis, que son grotescas. O sea, las uñas siempre las tengo así, un mismo largo. Fina. Gracias. ¿Qué pasaría hoy hoy en día a tu papá si te viera así como estás hoy? No, no sé. No lo puedo contestar porque no... ¿Mamá? No, mamá lo tomó muy bien. De hecho, me acompañó en todo el proceso de transformación. Mis dos hermanas también. Están las dos casadas. Les mando un beso a todos mis sobrinos. ¿Sus sobrinos tenés sobrinos? Tengo sobrinos divinos. ¿Sus sobrinos te ven como una tía? Son chiquitos, pero sí, la tía Chol. Y hay un comentario muy gracioso que es de mi sobrina, Delfina. Le preguntaba a mi hermana. ¿Por qué la tía Sol, cuando era chiquita, se vestía de varón? Claro, al revés. ¿No es una mujer apasionada sexualmente? Sí, muy apasionada. Realmente en el sexo no me da asco absolutamente nada. ¿Tenés orgasmo? ¿Cómo quedó esa parte, digamos, de la sensación con tu operación? A ver, no soy muy orgásmica como de pronto es una mujer, pero... Te miran, eres muy llamativo. Te presento a Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo casado o soltero? Todo casado. ¿Todo casado? Todo casado. O sea que Sol no tiene chance. No tiene. Es hermosa, pero no tiene chance. Pero es linda Sol, no la van a dejar de mirar. Es hermosa, sí. Esa niña bonita. ¿Quién es esa niña bonita? ¿Quién es? Vení, pregúntale. Vení. Sol. Me gusta. Está hermosa, estuiciosa. Divina. ¿Divina? Sí. ¿Te da cuenta o no se da cuenta? No sé. Si te digo que ella es un hombre, ¿vos me creés? Ah, no. ¿No? No. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te presento a Sol. Vení. Hola. Mucho gusto. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué es el...? ¿A qué se debe la caminata? Es una estrella. La estamos entrevistando para Miami. ¿Qué te parece? ¿Estrella de qué tipo? Estrella de la moda. Portada de muchas revistas. Ah, mirá. Sí. ¿Qué tal? Me parece impecable, hermosa. Bueno, no sé. Su verdadero nombre es Juan. Juan. Me parecía estrella por aquel lado. Venía con sorpresita, pero muy bien. La sorpresita me la saqué. La verdad que no se nota muy linda. Está muy bien asumida su decisión y se la ve muy bien así. ¿Es más linda que algunas mujeres? Mucho más linda, ¿no? La verdad que de entrada ni me imaginé. ¿Te hubiera engañado? Sí, sí, sí. Me hubiera engañado tranquilamente. ¿Qué tiene un transgénero que no tiene una mujer, por ejemplo? Y, por ejemplo, no rompen tanto las bolsas como las mujeres. Gracias, Sol. No, gracias a vos. Tu historia es increíble. Es un verdadero ejemplo de transformación. De una transformación muy bien hecha. Un besito para todos los mayamenses, a todos los cubanos, a todos los caribeños que nos están viendo. Un beso para todos ustedes.